Bueno, comenzamos entonces, suéñelo maestro Gonzalvo Ruiz en el cielo Al lado de otros arrieros Le están diciendo a San Pedro Probe, probe compañero Buenas noches Medellín Esta es tu final de ensueño En donde el gran ganador Es el folclor antioqueño Estar en este escenario Cualquier trovador se sueña Viva la feria de flores Viva la trova antioqueña Y es una mezcla extraña De nervios y de ansiedad Para volver a cantarle Mis versos a mi ciudad Sus versos a su ciudad Ahí sí lo vi muy mal Porque es que su ciudad es el carmen de víbora Yo no conozco ciudad Pertenezco al mundo entero Y sepa que yo nací Es el lugar que más quiero La verdad es que cartucho Si salió muy descarado Porque este nació en el carmen Y vives en empigado Me vine palacio rural Con mi trova y con mi arte Pues sepan que un montañero Hace patria en cualquier parte Yo sí soy de Medellín Y del barrio Santander Que es un barrio popular Que usted no ha volteado a ver Yo también nací en un barrio Que muy empinado queda Pero no es en Medellín Es allá en una vereda Entonces no es un barrio En donde nació cartucho Usted nació entre el capote Todavía tiene mucho Todavía tengo mucho Aunque vine a la ciudad Lo más importante es No perder la identidad Yo sí nací en Medellín Y de aquí nunca me he ido Aunque para Bogotá Platica me han ofrecido Y yo nací en un pueblo Y aclarar es necesario Y aunque soy un montañero Soy también universitario No soy capaz de vivir En un terruño lejano Donde no hay feria de flores Ni tren metropolitano Cuando quiera El tipia y la poesía Parieron un hijo arriero Y de nombre le pusieron Trove, trove, compañero Bienvenida a Medellín Mi perna primaveral A ver a tus trovadores Los ocho en la gran final Buenas noches en Medellín Así te quería ver Porque trovarte esta noche Hoy va a ser más que un placer Hoy va a ser más que un placer Porque es que la feria es fiesta Y para los extranjeros Esta es la mejor propuesta Tengo que reconocer Que tengo un susto ni el macho Pero esta noche de aquí Me he pensado Me he pensado ir borracho Yo en cambio no tengo susto Yo en cambio no tengo miedo Pues sé que soy un poeta Y sé que todo lo puedo Yo en cambio sí tengo susto Por este público amable Porque pa' trovarle a él Tengo que ser responsable En mi experiencia En mi experiencia trovando Ya sé del cuándo y del dónde Y de este público bello Que en cada trova responde No digas, oh dinamita Que lo muevo como un dedo Tiene que reconocer Que usted a mí me tiene miedo Yo pienso que es al contrario Baja que entienda el enredo O si no sería intentar Tapar el sol con un dedo Si a usted no le tengo miedo Póngala pa' las que sea Porque aquí en esta tarima Ya le he dado la pelea Usted miedo no me tiene Yo tampoco se lo tengo Porque sé muy bien quién soy Y también sé a qué vengo Si ya sabe a qué vienen Parece bien en la raya Porque esta noche, Mateo Tú me vas a dar la talla Yo te voy a dar la talla Y te tumbaré a la lona Vine a cambiar un sombrero Por una linda corona Te quede ser mentiroso Y no haga tanto teatro Yo soy talla 32 Y usted talla 34 Muchas gracias En la silleta más grande La que carga el silletero Hay una frase pa'l mundo Trobe, trobe compañero Muy buenas noches Muy buenas noches, Gardel La emoción no tiene fin Llegó el niño maravilla ¿Qué más quiere Medellín? Yo vengo a cumplir un sueño Apoyado en mi ciudad Pa' demostrar que los sueños Si se vuelven realidad Se le vuelve realidad Pues mi trova perfecciono Tendrá la oportunidad De ver cómo me corono Más bien piense usted, Guacuco En cómo yo me corono Ya tengo la nalga lista Para sentarme en el trono Ya tiene la nalga lista Más lista la tengo yo Porque este año estoy con toda Porque con toda engano Sin embargo yo lo aplaudo Aunque trobe tan maluco A ver, viva Medellín Un aplauso pa' Guacuco Si trovara tan maluco Medellín no me respalda Y ya no tuviera tres finales Aquí en la espalda Y yo ya justo cuatro Y por eso me emociona Pues la cuarta es la vencida Pa' ponerme la corona De por venga el otro año El trovador de Itagüí La tercera es la vencida Y la corona es pa' mí Yo sí vengo el otro año Pero a darme el paseo Y a trobar con Guacuco Y a defender el trofeo A defender el trofeo De Mecato yo me río Tal vez el segundo puesto Porque el primero es el mío Siempre repite lo mismo Y así mismo se enreda Que va de quedar primero Pero de último queda Siempre repito lo mismo Y repito emociones Y hasta repite en aplauso Y me robo corazones ¿Y de qué sirve que aplauda La gente por protocolo Si cuando llegas a casa Te sentís pasivo y solo Gracias Ser antioqueño es un lujo Que no lo compra el dinero Por eso grito con gusto Trove, trove compañero Que bueno que en esta noche Un muchacho participe Y que traiga ideas nuevas Como las de Juan Felipe Tutti Frutti es el mayor Juan Felipe es el pequeño Es la representación De nuestro oriente antioqueño Y yo soy el trovador Que hoy quería medallo A este corral de pollitos Se metió a cantar el gallo El trovador de medallo Y así lo canta feliz Pero soy el trovador Que quería mi país Yo voy a ser el más grande Por mis versos eficientes Y ser el rey de la trova Dos épocas diferentes Pero no sé mi adelante Porque es que de liticho al hecho Como lo reza el refrán Tutti Frutti hay mucho trecho Yo ya recorrí el camino Pa' que calme su apetito Aquí están viendo a un lobo Con un pobre corderito Ella recorrió el camino De todos los trovadores Y yo muy bien lo observé Para no hacer sus errores Entre lo viejo y lo nuevo Soy el total complemento Yo he sido grande en la historia Y soy el mejor del momento ¿Qué es el mejor del momento? Viene y me lo grita duro Distinto usted va a pensar Tutti Frutti en un futuro Pa' que pienso en un futuro Si usted ya lo sabía Búsquelo usted que es pelado Ya tengo categoría Pero míreme parado Usted puede verme aquí Los ecos de su montaña No llegaron hasta mí No llegaron hasta usted Yo le voy a reprochar Entonces conté este hombre ¿Cómo es que aprendió a trobar? Yo comencé a trobar Y a vivir este debate En mi pueblo cocorná Tomándome un chocolate Muy metida y muy chismosa Es la esposa del joyero Mejor dicho que joyita ¡Drove! ¡Drove compañero! Que me apliquen la eutanasia Antes que lo pida Dios El día que en la tarima Vaya a quedarme sin vos Aquel que va y viola a un niño Porque le parece gracia No lo metan a la cárcel Coloquenla en la eutanasia La eutanasia para aquel Que sufre en ese momento Esta tierra no merece Mirar tanto sufrimiento La eutanasia para aquel Que desangra la nación Y se llena los bolsillos Haciendo la corrupción La eutanasia para maduro El que se asegura un fiambre Y derrotó a su país Poniéndolo en huelga de hambre Y aquel que llega borracho Y se siente en un descuadre Y es capaz de levantarle La mano a su propia madre La eutanasia para santriz Y también para los demás Pa' ver si de pronto así Logran descansar en paz La eutanasia para pichingo Aunque quiero y es mi amigo Se la coloco en tarima Porque no puede conmigo No te aplique la eutanasia Aunque me ve agonizando Que en el último suspiro Me quiero morir Me quiero morir trobando Y pa' que le pegue un perro Porque considera un hecho Porque aunque no tenga voz Él también tiene derecho La eutanasia para mi madre La eutanasia para mi madre Que se la pongan a él Aunque usted se muere solo Por la falta de nivel Se la va a poner su esposa Para que traguenla y él Porque ella ya se dio cuenta Que usted le está siendo infiel Se dejó meter el gol Un gay que jugó de arquero Era del otro equipo Prove, prove compañero El venezolano inmigra Se refugia en mi bandera Pa' poder hallar aquí Lo que no ha encontrado afuera A propósito del tema Que es la inmigración Un saludo a los venecos Que hoy debe haber un montón Propuesta pa' otros países Que es propuesta notoria Colaboramos todos Con la cuota migratoria Yo no sé quién se inventó Los himnos y la bandera Si mi Dios hizo este mundo Sin una sola frontera Si el latino entra a USA Buscando un mejor futuro Trump no puede impedirlo Que no construya ese muro Venga pa' acá Donald Trump Que aquí no pedimos visa Y en la feria lo recibe La gente con su sonrisa En Colombia les brindamos A los otros un te quiero En la tierra de Colombia Ningún hombre es forastero Recibimos con amor La gente venezolana Porque es que aquí no sabemos Si eso nos toca mañana Los recursos naturales Se generan en segundo Puede venir el que quiera Que alcanzan pa' todo el mundo Yo que vi ese niño sirio Que si se murió con frío Imposible no pensar Que se fuera un hijo mío El que sufre en otra parte Que salga huyendo de allí Que puede venir tranquilo Los malos no están aquí Hoy le voy a abrir las puertas A gente del exterior Y si es venezolana Pues pa' mí mucho mejor El permiso migratorio Ahora mismo lo confirmo Si me toca yo me voy Y en la frontera lo firmo Yo no he pedido la visa Pa' los Estados Unidos Pues no voy a arrodillarme A un montón de bandidos Véngase Un policía asustó A un joven marihuanero Porque le jaló las patas Probe, probe compañero Yo sufro de poligamia Y mi esposa no me deja Aunque sabe que en la calle Yo salgo con otra vieja Disfruto la soltería Porque sé cómo resuelvo Pero con niñas tan lindas Poligamo yo me vuelvo Yo la verdad soy casado Te lo cuento dinamita Pero es que con tanta paisa Bajo y me divorcio ahorita Jesús tuvo mil mujeres La Biblia el decir se cansa Y él a mí me creó A imagen y semejanza Los árabes tienen quince De una manera veloz Y a uno le dicen Perro disque Porque anda con dos Apoyo la poligamia Porque me gusta su fin Por ejemplo amo a Colombia A Antioquia y Medellín Y yo también amo a todas Y con todas yo me alegro Dueñas de este corazón Son las chicas de este negro Yo amo a muchas mujeres Pues son un sello oportuno Pero a mi madre más Ella es la número uno Tiene toda la razón Porque es que la madre es bella Y el amor de la calle Nunca superará el de ella Les presento cinco novias Una de ellas es la rima La segunda es la trova La gente y esta tarima Yo en cambio tengo dos novios Y eso no me debilita Pichingo que está allá abajo Y el montón de dinamita Yo quiero la poligamia A esa sí la apoyo yo Con todos los trovadores Pero con Guacujo no Como que no dinamita No seas así de cruel Lo mismo no me decías Con Pichingo en ese hotel La poligamia por siempre Trascenderá la frontera Como no querer mi gente Y a la vez a mi bandera En la cabeza de un calvo Dijo un piojo chicanero Y aquí cuando pavimentaron Probe, probe compañero Dios bendiga a las mujeres Que haces que existir corto Tan solo por una cosa Y es no aceptar un aborto Para evitar un aborto Use anticonceptivo Porque es que su calentura No la paga un ser vivo Hay un montón de pendejos Que tienen cerebro corto Hacen desfiles de orgullo Y promueven el aborto Que se aborte la tristeza Pero nunca la esperanza Porque gracias al dolor Es que este país no avanza Yo no sé si usted sería Concebido con amor Pero a raticos parece Aborto detrobador Yo no creo en el aborto Hay que defender la vida Y hay que ser responsable Para dar amor y comida Que apoye en el aborto Muy malo lo digo yo Y todo aquel que lo apoya Es un bobo que ya nació Pero tal y cual se escribe En nuestra constitución Por peligro de la madre O por una violación Ni por una violación Que culpa tiene el papá Porque el niño solo quiere El amor de una mamá Nunca aborte tu sueño Crea en su capacidad Que más temprano que tarde Se le hace realidad Un vientre es para rayarlo Perreando en una rumba Y no para con pastillas Convertirlo en una tumba Si hay un espermatozoide Y un óvulo concebido No se puede asesinar Lo que allí ya se ha vivido De qué sirven esos pechos Que hasta me hacen suspirar Si con amor en tus brazos Niños no lo han de chupar En ese tema el hombre No se debe de meter Nosotros no me juntamos Me juntáis la mujer No se debe de meter No se debe de meter